Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología y hoy justamente vamos a trabajar con el aquí y el ahora. Y voy a darte algunas pistas, algunas claves para poder trabajar para centrarte con tu atención plena en el momento presente en el que estamos ahora mismo viviendo. Si eres de aquellas personas que les cuesta concentrarse, les cuesta prestar atención, pues justamente anótate estas indicaciones porque te van a ser de mucha utilidad. El primer ejercicio que te lanzo es el hecho de tener un mantra, una frase, que te permita volver a centrarte. Por ejemplo, aquí y ahora, ahora es el momento, estoy aquí en el presente, me concentro en el aquí y el ahora, lo que tú quieras. Pero esa frase va a ser siempre la misma, como un mantra, que tú vas a utilizar para volver a centrarte. Cuando estés despistado, despistada y quieras volver a poner el foco en el presente, vas a repetirte este mismo mantra. El segundo ejercicio consiste en tomar el móvil y hacer una alarma, poner una alarma, donde cada X tiempo va a sonarte, va a sonarte y va a haber un mensaje. La alarma se va a llamar volver al presente o volver a la quilla y a la hora. Puedes ponerla, por ejemplo, pues cada 2-3 horas y también luego, obviamente, insonorízala de noche para que no te suene. Pero esto, por ejemplo, a mí me ayudó durante una temporada para que cada X tiempo, yo me lo ponía normalmente cada hora, me sonaba y me decía, Hey, Uriol, dedica aunque sean 10 segundos a volver a pensar en el presente. El tercer ejercicio consiste en poder relacionar cosas que tú hagas en el día a día, cosas que seguro que vas a hacer en algún momento, con ese espacio de concentración en el presente para respirar y tranquilizarte. Por ejemplo, cada vez que vayas al lavabo, puedes también dedicarte, después de lavarte las manos, 10 segundos a respirar tranquilamente y centrándote en el presente. O cada vez que, por ejemplo, vayas a la cocina, ya sea para comer o para preparar alguna cosa, puedes también hacer este ejercicio de 10 segundos o medio minuto para volver a centrarte en el presente. Y el último ejercicio es el de trabajar cada día con un espacio, una rutina de meditaciones, que pueden ser simplemente de 1 minuto, 5 minutos, 20, 30, lo que tú prefieras. Ese espacio rutinario, como si fuera ya una rutina del día a día, te va a ayudar a poco a poco ir entrenando la mente para que no sea tan fácil que te distraigas, sino que sea una forma o una manera de volver a la aquí y a la ahora con mayor facilidad, con mayor capacidad. Así que si te han gustado estos últimos consejos, estos últimos tips para volver a la aquí y a la ahora, sobre todo suscríbete en el canal, dale like, comparte y también comenta cuál es tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!